Tu palabra penetró Señor en mí, me llamaste y por eso estoy aquí. Yo quiero ser tu sacerdote, tu instrumento entre los hombres, quiero ser tu amigo fiel hasta el final, te iré siguiendo día a día, tu rostro entre los pobres buscaré. Ni los obstáculos tendré que vencer, y apartando el egoísmo avanzaré, caminaré día a día entre el dolor y la alegría. Quiero ser tu amigo fiel hasta el final, en todo harás como tú quieras, lo próspero y lo adverso tuyo es. Solo anhelo cumplir tu voluntad, entregarte mi amor y fidelidad. Así tendré encendida una antorcha de la vida, y seré tu amigo fiel hasta el final. Yo del mundo nada espero, por ellos me doy entero. Sacerdote para siempre hasta el final. Hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!